La siguiente batalla es del Team Lali. Juan Manuel tiene 30 años, es de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Es camillero y ambulanciero. Con ustedes, Juan Manuel Godoy. Se enfrenta a Adrián, que tiene 21 años. Es de Comodoro, Rivadavia, Chubut. Bienvenido, Adrián Alexandre. ¡Vamos! Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Te sueño y me despierto al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me vio tan diferente. Me haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de Navidad me parece mal. ¡Dale! Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por mí Y no sé dónde estás Si no te hubieras Si no te hubieras ido Sería tan feliz ¡Vamos! ¡Vamos! Esté extraño Juan Manuel y Adrián ¡Qué locos! Esta es de Paracontario Solís ¿Cómo están chicos? Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué es más difícil, lo de la ambulancia o esto? No, esto Y sigue pateando, ¿viste? Sigue pateando Es que sí, mucha tensión esto, ¿no? Estar acá en este escenario ¿Vos cómo lo viviste? Y es impactante, es de no creerse Fue tu familia, ¿no? Que te convenció para venir acá Sí, todavía no caigo, así que bueno, muchas gracias a ellos Está muy bien, bueno Vamos a conocer la edición de Lali en instantes, nada más Ricardo, ¿cómo los viste? Bueno, para empezar es una canción que conozco mucho Los dos cantan muy bonito De Juan Manuel me gustó algo mucho Y algo no tanto A ver, el algo mucho es que tiene muchas cosas para hacer con su instrumento Tiene mucha facilidad ¿Qué no me gustó? Que deformó un poco la melodía de la línea, digamos, la línea melódica de la canción Precisamente para mostrarnos que es capaz de hacer muchas cosas con la voz Muchas veces ahorrarse un poco eso te permite dos cosas Una, identificarte con el que está del otro lado Con la señora que escucha radio Con el señor que está frente al televisor viéndote ¿Por qué? Lo que tienen en las canciones populares como esta Es que quien las interpreta canta de una manera popular Para que la gente la cante, la tararee y todo Cuando tú con tanta voz como tienes Sacas eso en este minuto y medio Y tratas de poner todo eso junto Es como que demasiada comida Entonces ahorrar un poquito eso te permite Identificarte mucho más rápido Con el oyente o con el televidente en este caso Este, Adrián hizo lo correcto Cantó, este, muy bien Demasiado tímido para mi gusto Porque, claro, al lado de, del, el, avallaza ¿Cómo se llama? Avallaza 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 Exacto Avallaza De Juan, él se queda un poco atrás por la timidez Los dos cantan muy bien Pero esas son mis observaciones Muy bien Soledad Yo lo que digo, a mí me gustó mucho lo que hicieron Me gustó que, que traigan esta versión cumbia Acá, porque generalmente Yo que estuve la oportunidad de estar en otras voces Se hacía la versión original Y esto me parece que es como agua Un airecito fresco le da como movimiento Lindo Es la idea Tienen dos voces muy distintas Adrián Tiene una voz que para mí le fue más funcional a la cumbia también Sí O sea, como más, esa voz más del pueblo, viste De, eh, que cantó y como dije, coincide Y si bien algunas cositas de tempo Que para mí a estos ritmos hay que como ir más con el, viste Con el tempo, porque como que ayuda a bailarlo Estuvo espectacular Más tímido también te noté Y Juan Manuel tiene una voz increíble Y creo que también a futuro puede cantar muchas más cosas Pero yo creo que los dos tienen chance de seguir Que depende ya del armado de tu equipo Ahí no me voy con ninguno de los dos Muy bien Mau, Ricky Gali, te digo que, ¿qué me pasó? Yo me, cuando se pararon ahí Yo me acuerdo, me acuerdo de los dos de las audiciones ciegas Pero Juanma me, me impresionó muchísimo en la, en la presentación de hoy Sentí que tiene un bozarrón que tiene muchísimo para dar Él, él, no lo, no lo conozco personalmente Pero él me conmueve Él siento, o sea, no sé si es por su manera de interpretar Que tiene el corazón en la, en la voz Sabes, que siento que ya, o sea, conecté con él como persona ¿Me explico? Entonces, por ese motivo y por lo que, esa conexión que se hizo a través de la canción Yo me iría con Juanma, de, porque, pues, coño Tengo que ser honesto a eso Me gusta mucho Lali Bueno, primero, estoy muy orgullosa porque sé que la versión cumbia No fue la más cómoda quizá para ellos a nivel corporal, ¿no? Porque a la cumbia hay que acompañarla, obviamente, con una energía Y una expresión corporal para levantar al público, para bailar Para, o sea, tiene, obviamente, lo que la cumbia genera, ¿no? Y yo sé que a ellos eso les iba a costar mucho Así que les agradezco haberse copado con hacer esta versión Que yo, sobre todo, la pensamos un poco para la gente en la casa Digo, es una versión tan querida por nosotros Esta que, bueno, gracias primero por eso Y estoy orgullosa de lo que han hecho Sabiendo la dificultad que les generaba eso Vocalmente, lo que pasa con Juan Manuel es que abre la boca Y es un torrente que ni él sabe que tiene Eso es muy emocionante de ver también De hecho, en el ensayo Era como, el tipo cantaba Y dijo, Alex Subago estaba como Pero, 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 que me estás contando, decía Alex Subago Porque, claro, y él pela esa voz Y enseguida se da cuenta que fue mucho Y hace, y se mete para adentro Es muy impresionante A mí lo que me pasa con los dos Es que me generan mucho misterio Son dos personajes absolutamente misteriosos dentro de este show Lo digo de la mejor manera, ¿eh? Sí, como una cosa muy buena Digo, son interesantes Los dos tienen una cosa ahí que no sabemos bien Que están pensando Yo no sé si en este momento Adrián está pensando Creo que dejé la puerta del camarín abierta Claro, es como, me da mucha intriga Que pasa por la cabeza de ustedes en este momento O cuando están cantando Pero la verdad es que los dos Abre la boca y conmueven Vos también, Adri, tenés una Un decir tan lindo, tan dulce Tan, tan poco pretencioso ¿No? Como, abrís, lo hacés lindo Y cantás lindo Y transmitís una cosa muy linda Y a mí me conmueve mucho Juan Manuel Porque estás siempre como emocionado Siempre estás como En el ensayo también te fuiste como Es un sueño esto Claro, yo lo veo No lo expresás tanto No lo verbalizás tanto Pero se puede ver en tus ojos la emoción que te genera Estar acá Y cuando Marley nos presenta tu historia A mí me flashea No me quiero extender tanto Pero quiero saber qué sienten Quiero que puedan verbalizar aunque sea un poco Qué les pasa por la cabeza en este momento Ya es personal Yo quiero saber Y bueno, yo cuando canto Trato de interpretar lo que dicen las canciones Trato de cantar canciones que me gusten Que me lleguen a mí Para poder hacérselas llegar al público Sí Y bueno, particularmente con este tema Y con esta situación Estoy muy emocionado y muy feliz Pase lo que pase Estoy acá Y lo di todo Así que espero la respuesta de ustedes ¿Y vos, Juan Manuel? Me pasa exactamente lo mismo que él La verdad que es un compañero muy Muy macanudo Me ayudó mucho También di lo mejor de mí Y acá estoy Es un sueño esto para mí La verdad que gracias Bueno Wow Lali Es muy difícil Capazita ayuda Capazita lo complica más Pero me acuerdo Una vez estábamos Mau y yo La primera vez que nos nominaron a un Grammy ¿No? Estábamos Mau y yo Estábamos nominados en la misma terna Que Rosalía Ciencio Un poco de gente Mejor nuevo artista Y me acuerdo estar sentado ahí Estaba Vicente García por otro lado Y estaba yo ahí pensando Dicen Mau y Ricky Tal, ¿no? La gente aplaudía Ciencio La gente aplaudía Y mientras estaban ahí Nosotros pensando y con nervios Diciendo Uy, ¿será que no lo vamos a ganar? ¿Será que no lo vamos a ganar? Y en eso volteo y le digo a Mau No me acuerdo cómo fue el momento Pero dijimos Que lo gane la persona Que más feliz le va a hacer Ganarse el Grammy Al que más feliz le va a hacer Ganarse el Grammy Que se lo gane esa persona Se lo terminó ganando Vicente García Y yo creo Firmemente Que a la persona de esa lista Que más feliz le iba a hacer Ganarse el Grammy Y que más Era él Era él Entonces yo no sé Quién vas a elegir Pero yo espero Que elijas a la persona Que más feliz le va a hacer Hermoso Muy bonito eso Gracias Rick Sabes que me ayudaste mucho Con este cuento Bueno Son lo más chicos La verdad Me han honrado Estando en mi equipo Pero puede seguir uno Son las reglas de este juego Quien no nombre Sepa que me hubiera quedado Con él también Pero Marley Quién sigue en el Team Lally Y en la voz argentina Es Tomo tus palabras Tomo tus palabras Juan Manuel Te pueden girar Saludalo Y saludalo Sí Claro Claro Lo que quieras Gracias Cuidado ahí bro Carajo Qué susto me pegué Vamos ¿Estás feliz o no? Felicidades Ay qué fuerte que abraza Felicidades Hermano Son lo más Son lo más Adri Son lo más Se abre la posibilidad También de robarlo Algunas palabras Que quieras decir Bueno Con su permiso Un gustazo Conocerlos a todos Un gustazo estar acá Gracias a todos Los que me apoyan Desde el sur Gracias a todos Los que me han hecho El aguante Y bueno A seguir persiguiendo Este sueño Obvio que sí Adri Una emoción muy grande La verdad que Me parte el alma Que mi compañero se quede Porque Lo disfruté mucho con él Fue un compañero Que me enseñó Y nos apoyamos mucho Pero bueno Tengo que seguir Tenés todo Contás conmigo Para lo que sea De verdad te digo Son lo más Gracias por todo Les agradezco Por favor Lo máximo mi hermano Sí, claro Ay Qué bueno Bueno, nos veremos entonces Volvé a la voz Dale Nos veremos Nos vemos mi hermano Gustavo Pensé que te ibas a ir Sin saludar Yo voy a decir Éxito bien Vamos Adri Que te vaya bien Qué va Qué difícil la tenías Te quiero amigo Gracias Felicidades Gracias Juan Manuel se luce Se luce porque creo que Como dije Él no tiene idea De la voz que tiene Juan Manuel Cantás increíble hermano Tiene mucho por recorrer Con su voz Y tiene mucho que sacar De su persona Se lo ve siempre emocionado Se lo ve siempre Con esa timidez Que no es simplemente Una timidez Creo que él no termina De creer que está acá Adri es un súper artista Él tiene clarísimo Como dijo Lo que quiere Un placerazo Esta batalla De los dos Gracias por ver el video Gracias por ver el video